La CNN también se ensañó con Fito. ¿Más tarde que grosero o más grosero que tarde? Das, cofito, paes. Este es el tema de hoy. ¿A qué tema del día? Esta noticia llegó tan tarde como una buena idea al cerebro de Gelinek. Pero miren cómo la supuestamente intachable cadena CNN puede mostrar la hilacha cuando la sintonía ideológica no es la propia. Sin duda, los yanquis duermen tranquilos gracias a este grosso que mezcla una pizca de mala leche con otra pizca de mala leche. Crece la controversia por el pago de miles de dólares al cantante roquero cuando él mismo dijo sentir asco por la mitad de los porteños por hacer lo mismo que hizo él. Elegir. Argentina estuvo de festejo por el bicentenario de la creación de la bandera. Parte de los festejos se dieron en la provincia de Santa Fe donde el gobernador contrató varios artistas, entre ellos al popular cantante de rock, Fito Páez. ¿Está bien o está mal que Fito Páez haya recibido tal cantidad por cantar dos horas? Para algunos es un error pagarle tanto dinero, que es que él debió hacerlo gratis porque es un honor. Además no se estaba cobrando entrada. Que debió donarlo. Que esto fue un pago político por su alegada identificación con el gobierno y la lista de quejas siguen, siguen y siguen. ¿Qué quejas siguen, capo? O sea, todo el mundo está llamando para quejarse. Siguiendo con la persecución a Fito Páez, si lo que viste hasta ahora te pareció inaguantable, mirá lo que viene. Sí, me pregunto si este periodista trabajará gratis o le pagarán unos pesitos por tanto talento para el arte de la comunicación. Después de saber el buen billete que se ganó el señor Páez, pregunto, ¿debe darle asco a la mitad de los porteños porque Fito demostró ser un egoísta? Claro. Ser un privilegiado, tener el bolsillo lleno, querer resolver el mundo cantando, atontándonos con sus profecías. Es una opción, pero también está la opción de comprenderlo. Fito Páez no debe dar asco. Él eligió elogiar la hipocresía con sus acciones. Fito Páez es uno más que hay en el público que predican agua y a escondidas toman vino. ¡Durísimo!